bueno regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario de alfredo de la cruz bien miren señores esta ha sido una mañana muy productiva y estamos ya como dice la película contra el reloj nada el presidente de la república sale hacia la onu yo pienso que que si hay un lugar donde debe de estar presente en este momento una alta representación del pueblo dominicano por esta situación que estamos teniendo con esta crisis inoculada en un espacio que no es en la república dominicana sino que se inoculó esa crisis en el estado haitiano yo decía que el gran problema de la credibilidad institucional radica cuando los actores que nos representan la han perdido y ese es el resultado de lo que tenemos en el día de hoy en muchísimos ámbitos en la república dominicana citamos esta mañana con la visita del doctor guido gómez mazara hicimos la pregunta cómo nuestro país ha venido en franco deterioro en manos de esta administración por esta obstinación de quien dirige en este momento los destinos de la república dominicana de mantener impuestos públicos a personas que no le están ayudando ni como funcionario que no le están ayudando a las mejor a los mejores intereses del país y que ni siquiera políticamente le favorecen de cara a un certamen electoral que lo tenemos a la puerta de la esquina y yo cité algunos casos como es el caso de lo que está pasando en el sector eléctrico que está bastante deteriorado y ha habido un grito generalizado por las quejas de los apagones que habíamos superado grandemente y hemos visto como el mismo presidente de la república por la crisis que ha tenido por ejemplo de este ha tenido que sustituir a tres personas ya va por cuatro personas pero la gente del cibao se queja de que tiene que lidiar con el problema y también con la burla de un funcionario que ya tiene harto a la gente como es el caso de cuento cuando tú te vas por ejemplo interior y policía tú te das cuenta de que la política pública de seguridad que no dejan vivir tranquilo a la sociedad dominicana con este incremento de los hechos delincuenciales te encuentras con un ministro que lanza un programa que se llama de vuelta al barrio sin embargo lo que más sonó del del programa del lanzamiento no fueron las intenciones de un marketing con grandes figuras del béisbol como el caso de los saiyon david ortiz perdón como el saiyon pedro martínez y miembro del salón de la fama o de david ortiz también de moisé aló un grupo de gente que tuvo ya acompañándonos sino el desorden de dinero que se pagó con figuras públicas eso fue lo que quedó y la gente quisiera no ver a chu en esa posición pasa lo mismo también con con miren la cantidad de desorden y de denuncia que hay en el ministerio de educación eso es una cosa astronómica fuera de lo común todos los días se siguen destapando cosas en el ministerio de educación el viernes yo destapé aquí en el país en un programa en el que estoy el mediodía la manera en que este hombre en violación a la declaración jurada de bienes oculta primero la creación meses antes de ser ministro de una empresa que se llama constructora playa morán y luego luego que la registra en un api va ese hombre y pone a su hija y a su esposa al frente de la empresa entonces compran un terreno de más de siete mil metros casi ocho mil metros en la playa de samaná oigan bien que no declaró en su declaración jurada de bienes y pone dice que le costó 31 millones de pesos sin embargo cuando tú vas a revisar qué cuesta eso ahí cuesta 4 millones de dólares si ustedes quieren saber por qué él no anda con el presidente de la república porque el presidente de la república ya no aguanta un desastre más de lo que se están haciendo eco los medios de comunicación entre ellos el rumbo de la mañana de compra de de autobuses 10 mil millones de pesos de compra de comida para la sede 800 millones de pesos esta situación de los libros es un sinnúmero de denuncias y se le está pidiendo al presidente de la república de manera encarecida que tome acciones con ese tipo que lo separe de ahí entonces el presidente lo que hace es ni siquiera lo invita a una a una a una inauguración el canciller de la república que debería tener un papel de primer orden en el país anda corriendo nadie lo ve nadie lo ve aquí hay cosas que no se están diciendo de clara al país si es que con qué nivel de funcionario que se han reunido los 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 emisarios nuestros el señor rubén siliesi con qué categoría de funcionarios de este año nos estamos reuniendo el presidente va a cuba se supone que un momento como el que vive la república dominicana debería acompañarlo al canciller nosotros no sabemos si mañana ante la onu él se va a sentar detrás con su cosita aquí en los oídos el canciller que yo sé que él sabe inglés porque recuerdo los los bares oscuros de de washington donde este perno estaba él era dueño de café atlántico también aquí por si mucha gente no lo sabía pero con ese nivel con ese nivel de crispación que está viviendo la república dominicana funcionarios que no le ayudan al presidente de la república nosotros no podemos vivir seguir viviendo esa situación entonces el presidente necesita todo el apoyo nuestro yo creo que no es un momento más idóneo para ella la onu que ahora pero oye lo que dice manuel cruz que para allá va a ser lenky nosotros pudiéramos ser relegado a un él va a hablar y nadie le va a hacer caso allá porque porque a estados unidos no le interesa resolver la problemática de haití a estados unidos le interesa que se derrumba el muro de la frontera y que ya entren ellos para acá a vivir con nosotros con toda esa cultura distinta a la nuestra aquí no saben los dominicanos mucha gente no lo sabe que hay un tratado que es el de risuí que del 1697 donde ya porque la gente ustedes saben por qué que haití más pequeño que república dominicana porque había un acuerdo de la corona en aquellos años donde las tierras descubiertas uno entre ellos tienen que darle un porcentaje a las otras coronas entonces en república dominicana la colonia española acogió la mayor parte y le cedió una parte a la colonia francesa y todavía ya en ese tiempo ya no querían robar terreno a nosotros en el acuerdo de risuí entonces se hizo el tratado de arranjuez en el 1777 donde ya delimitaba finalmente lo que tenemos en el día de hoy de Dajabón para acá de Gimaní para acá de Elia Piña para acá de Pedernales para acá para citar toda la línea fronteriza de la república dominicana hoy aún así esa gente siempre nos siguen irrespetando y respetando entonces yo pensaba mire oigan lo que está recibiendo el presidente que el secretario general de la ONU Antonio Guterres está dándole una orden está pidiendo que se abra la frontera el único elemento de presión para parar esa locura que están haciendo ahí en Elia Piña que es muy cierto oigan eso el canal está por encima del cauce del del bendito río es decir que eso ni siquiera va a funcionar bien porque es una locura pero hay que pararlo ah los empresarios que metemos allá un millón de huevos todos los días que son 40 millones de huevos que estamos perdiendo con la venta del pollo señor algún nivel de sacrificio tienen que hacer los dominicanos sobre esta crisis porque el primer error estuvo en el presidente de la república en designar impuestos neurálgicos para días como estos a gente que no representa los intereses de la república dominicana esa es la queja que tiene la oposición o de los que somos críticos de este gobierno no es otra cosa que si aquí tuviera representado el país por una figura como la que nos visitó ahí en el día de hoy Juan Miguel Castillo Pantaleón que históricamente ha estado de los mejores intereses de la lucha nacionalista no hubiese ningún problema pero la duda está es por la calidad de personas que le acompañan a usted presidente no es otra cosa yo quiero decirle que yo lo felicito a usted por esa decisión de mantener cerrada la frontera ahora que viene lo grande los haitianos van a querer hacer lo que les da la gana ellos van a seguir con la construcción del canal movilizamos la tropa para allá y de ahí para adelante que va a pasar porque si es por mí Alfredo de la Cruz llega el momento en que ya hay que ejercer el poder de la diferencia de la diferencia aritmética que tenemos entre el poder de república dominicana sobre Haití no quisiéramos llegar ahí pero esas tropas no se pueden retirar ahí sin resolver ese problema entonces ah nosotros movimos la tropa para allá llevamos helicóptero llevamos tanquetas llegamos todos y después tenemos que salir de aquí con el rabo entre las piernas de que nadie no hizo caso y los haitianos que sigan no tiene que hacerle saber eso no es un mandato mío esa es mi opinión porque no soy yo quien soy yo para aconsejarle a usted presidente el ultimátum que usted le dio allá aquí a los haitianos sobre el paro sobre el paro de lo que se está haciendo ahí es el ultimátum que usted tiene que dar en la organización de las naciones unidas que si no detienen el canal nosotros lo vamos a hacer detener como tengamos que hacerlo porque no es verdad que después que nosotros trasladamos a esa tropa por allá como el rabito entre las piernas y la risa de los descerebrados de Haití nosotros vamos a aceptar que venga la tropa para acá y los haitianos sacándonos la lengua eso así no nos vemos en el próximo video